En el marco del compromiso adquirido por el Gobierno de España con Airbus, el Ministerio de Defensa recibirá 18 helicópteros H-135 entre los años 2023 y 2026. 11 unidades serán para el Ejército del Aire y 7 para la Armada. Se trata de un programa conjunto con el Ministerio del Interior, que por su parte adquirirá otros 18 helicópteros del mismo modelo para la Guardia Civil y la Policía Nacional. Desde Defensa confirmaron a Infodefensa.com que esta compra permitirá en su primera fase la sustitución de los helicópteros H-500 de la Armada. Estas aeronaves operan en la 6ta Escuadrilla y están en servicio desde los años 70. Actualmente la Fuerza Naval posee 6 unidades. Por otro lado, también permitirá sustituir los 8 helicópteros S-76 del Ejército del Aire, operativos desde 1991. En ambos casos, las aeronaves se utilizan sobre todo para la formación de pilotos. El presupuesto autorizado por el Gobierno es de 178 millones de euros. No obstante, en el contrato se establece la opción de comprar otros 23 helicópteros del mismo modelo, lo cual elevaría el pedido final a 59 unidades.